Bueno, realmente hay que poner las cosas en su lugar. Todos deben recordar que este señor Leopoldo López, hoy prófugo de la justicia, fue el cabecilla de un intento de golpe de Estado a través de la violencia masiva en los primeros meses del año 2014. Ojalá en España nos pudieran escuchar, porque hay mucha manipulación y mentira en la televisión y en la prensa española. Ojalá pudiéramos difundir este video, Marquez, para los españoles y las españolas. Este señor Leopoldo López no era la primera vez que se involucraba en actos violentos. Ya en el año 2002 encabezó el golpe de Estado contra el comandante Chávez del 11, 12 y 13 de abril. Suficientes imágenes de él allanando casas, deteniendo abusivamente a los ministros del comandante Chávez y a gente inocente. En la borrachera de la arrogancia después de haber derrocado al comandante Chávez. Esa borrachera le duró 47 horas. Ya recordamos la primera guarimba que hubo en Venezuela. Se inició en febrero y duró febrero-marzo del año 2004, recuerden ustedes. Fue en medio de esa guarimba cuando el comandante Chávez, en una movilización de más de un millón de caraqueños, declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana, un 29 de febrero del año 2004. Ya la primera guarimba del 2004 la encabeza este mismo terrorista Leopoldo López. La encabeza él. Luego, él estableció negociaciones con el gobierno bolivariano. Yo fui encargado de las negociaciones, nos reunimos en Roma, en un restaurante en Roma, con Leopoldo López. Y él pidió toda la colaboración del gobierno bolivariano para dejar el camino de la violencia y venir al camino electoral. Lo cual ocurrió en el año 2006 y en los años posteriores. Se dedicó en el partido que él pertenecía, primero Justicia, a hacer política electoral. Luego se dividió y se fue para un partido llamado Un Nuevo Tiempo, junto a Gerardo Obley. Y luego se dividió de Un Nuevo Tiempo y fundó su propio grupo político, llamado Voluntad Popular. Luego vinieron los hechos del 2012, 2013, la partida del comandante Hugo Chávez. Y él creyó que había llegado su oportunidad. No olvidemos que él compitió, compitió por la candidatura presidencial de la oposición y Enrique Capriles Radovsky en su momento lo aplastó electoralmente. El electorado de la oposición le dio la espalda. Luego vinieron los acontecimientos de la enfermedad del comandante Chávez, su partida física. Y cuando asumió la presidencia, él quiso encabezar una guarimba generalizada que supimos controlar rápido y a tiempo. Vayan anotando el expediente violento de una persona que es un psicópata, un hombre impulsivo, lleno de violencia y de ambiciones, de dinero, de poder personal. Esa persona retomó su plan y en Venezuela habían elecciones para alcaldes, alcaldesas, elecciones municipales en diciembre de 2014, 2013, el mismo 2013. Y él dijo que esas elecciones municipales, lo decía de esta forma, eran un plebiscito. Plebiscito, no se dice así, se dice plebiscito. Plebiscito. Que fue lo que ocurrió en Chile ahorita. Que era un plebiscito sobremaduro. Recorrió el país con su partido político. En campaña electoral municipal. Y en cada plaza que se paraba decía, Maduro voy por ti. Lo decía, están las grabaciones. Pero es que Alfred Nazaré Añáñez puede hacer un documental de esto inmediato. Están las grabaciones. Maduro voy por ti. Las elecciones creo que eran el 3 de diciembre. Él decía, el 3 de diciembre voy a Miraflores a buscarte. Y por aquí de este lado nosotros decíamos, un momento. Tómate una soda fría. Estas elecciones son municipales. Son para elegir alcaldes, alcaldesa. No es referéndum ni plebiscito. No es una elección presidencial. Pero él tenía ese discurso porque él pretendía, si los resultados electorales le hubieran sido favorables a la oposición, arrancar inmediatamente una guarimba, una jornada de violencia nuevamente en Venezuela. Vinieron las elecciones y nosotros con votos ganamos el 75% de las alcaldías del país con el 55% de los votos nacionales sumados. Una gran victoria tuvimos. Yo inmediatamente recibí aquí en el Palacio de Miraflores a todos los alcaldes electos, incluyendo al vecino allá en el barrio de los multimillonarios madrileños, Salamanca. El barrio donde vive ahora Leopoldo López, junto a su vecino multimillonario Antonio Ledesma. Entonces Antonio Ledesma ganó la alcaldía mayor de Caracas. Y lo recibí aquí a todos. Y les dije, vamos a trabajar por Venezuela. Quiero que tengamos una mesa de diálogo permanente. Extendí mi mano otra vez. Y ellos entonces, cuando llegó el año 2014, en enero, llamaron a una nueva guarimba. Le llamaron la salida. Tuvieron tres meses en guarimba. Y nosotros, con todo el poder que nos da la Constitución, conteniendo la violencia, protegiendo al pueblo, en una situación que no es nada fácil. Es muy difícil enfrentar situaciones como esa. He confesado muchas veces que nosotros subestimamos la capacidad que ellos tenían para llenar de violencia el país. Y fue un grave error en el año 2014, haber subestimado. Dado que veníamos de una gran victoria electoral, lo subestimamos. Y fue un error. Y le hicieron daño al país. Más de 40 muertos. Más de mil heridos. Hay gente que quedó discapacitada, con parálisis del cuerpo, sin brazos, sin manos, ciegos. Y mucha gente que perdió a sus esposos, a sus esposas. Ese es Leopoldo López. Hay que recordar que en el año 2014, la Fiscalía General de la República, en manos de Luis Ortega Díaz, inició una acusación fiscal. Por un conjunto de delitos contra la Constitución, contra la paz, contra la Constitución y la paz de la República. Y Leopoldo López se entregó a la justicia. Negoció su entrega. Y fue el compañero Diosdado Cabello Rondón quien fue a buscarlo. Y lo llevó de la mano al juzgado que llevaba su causa. Se entregó por sus propios medios. Él está huyendo de una sentencia firme. De un juicio para lo cual él fue y se entregó. Pedro Sánchez. Debes saberlo, Pedro Sánchez. Estás bastante desinformado de Venezuela. Siempre cometes errores con Venezuela, Pedro Sánchez. Siempre, siempre, siempre. ¿Hasta cuándo? Tu subestimación, tu desprecio por la realidad venezolana. Diosdado le salvó la vida. Porque entonces Antonio Ledesma, supimos por información de una persona, de un informante especial, pensaba asesinarlo para echarle la culpa al gobierno bolivariano. Fue la primera vez que le salvamos la vida abiertamente. Afortunadamente su familia y él negociaron con el gobierno, creyeron en nuestra palabra y se entregó a la justicia. Luego estuvo detenido y luego en el año 2017, con motivo de la instalación de una mesa de diálogo y la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, Leopoldo López volvió a negociar con el gobierno bolivariano, con las fuerzas revolucionarias. Acababa de ocurrir otro intento para asesinarlo en la cárcel. Esta vez los dirigió Raúl Isaías Baduel, de uno de los grupos de ultraderecha. Fue anunciado por el periodista Leopoldo Castillo en Miami y por la esposa Lilian Tintori. Anunciaron el asesinato de Leopoldo López en la cárcel. Porque lo tenían planificado, lo tenían listo. Lo salvó que en la propia cárcel, por el régimen disciplinario que él había violado ese día, lo confinaron a su celda mansión, porque tenía una celda mansión de dos pisos. Y eso le salvó la vida porque estaba sentenciado a muerte ese día. Ahí se inició una negociación. Leopoldo López quería participar en la constituyente. O que su partido político participara en la constituyente, su grupo. Pero al final, bueno, no hubo consenso en la oposición. No participaron en la constituyente. Y con motivo de esa negociación, con la mesa de diálogo, se le dio un beneficio y volvió a su casa con el régimen de casa por cárcel. De ese régimen de casa por cárcel se fugó. El 30 de abril intentó un golpe de Estado fracasado, fallido en Venezuela. Fue público, internacional. Ahí estoy de acuerdo con Atilio Borón. Antonio Tejero es un niño de pecho al lado de Leopoldo López con todo lo que ha hecho en Venezuela. Yo no lo recibiría nunca, Antonio Tejero. Jamás. Nunca. Por respeto a España, a la España democrática. Ese día 30 de abril, él trató de meterse en la embajada de Chile. No lo dejaron. Quien estaba allá adentro. Y luego se fue a la embajada de España con el embajador Silva. Ustedes deben saber que ese embajador que ha tenido España y Venezuela es un compisco militante de la derecha del PP español. Un hombre antibolivariano que nos odia, ese embajador Silva. Odia a Venezuela. Es un colonialista típico, despreciativo de nuestros valores patrióticos y republicanos. Bueno, este embajador, bueno, lo acogió en su casa hasta que recientemente el embajador Silva viajó a España, negoció el viaje de Leopoldo López a España con el gobierno español, regresó a Venezuela y se llevó a Leopoldo López en base a esta negociación que se llegó de él con el gobierno de España. Hasta aquí es que puedo decir hoy, muchas otras cosas se sabrán después, producto de que la verdad vaya surgiendo, de qué ha ocurrido. Lo cierto es que allá en España, lo que yo llamo el G4RP, nuestro pueblo sabe que es el G4RP, del G4RP, dos magnates, Julio Borges vive como un magnate, multimillonario en Bogotá, y ahora Leopoldo López vive como un magnate en una mansión en el barrio de Salamanca, en Madrid. Ahí está. Eso es lo que va quedando, de una posición debilitada que tomó el camino del golpismo, de la violencia, del terrorismo y los derrotamos. Porque al final el balance que tenemos que sacar es que el Leopoldo López que negoció para irse a España se va derrotado políticamente por las fuerzas revolucionarias y patrióticas de Venezuela. Eso es lo que puedo decir hasta ahora. Sencillamente, espero que algún día haya justicia y la justicia venezolana logre nuevamente llevar a la cárcel a este terrorista.